Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Sumba. Heine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Sumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser. Sigue con ese paso, te ganas caso, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo soltar la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendientes. Uw, waw. Que duerme conmigo, te lleva a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres una quila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Mario Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Maca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Tú pediste más, no me más, dímelo. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tiene, que tire, que tiene, que tire, que tire, que tire, que, 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 tire pa'lante, Que tire pa'lante, que tire palante con su movimiento. Si la ves, bailando en la favorita. Si la ves, cómo sota la cinturita. Si la ves. Aquí no andamos, el sentimiento. Mami lo que quiere, fuego. Tu me gustas, tu, me gustas, tu me gusta más, yeah, yeah. Si ganas, yo me voy contigo. Si tu me gustas, tu me gusta, tu, me gusta más, yeah, yeah. Si pierdes, tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas, yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdes, tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante ¡Brenno!